Hoy queremos que nos acompañen a nuestro recorrido por perfumería Alfa y Omega, la sucursal que está en calle Colombia. Y pues bueno, vamos a poder encontrar una gran variedad de artículos para el cuidado de la piel, higiene, como por ejemplo exfoliantes, por acá tienen artículos para caballero, spray para fijar los peinados o el cabello, tienen shampoos, acondicionadores, cremas. Y eso solamente es una parte, porque también vamos a poder encontrar toallitas para bebés, como shampoos. En cuanto a productos comestibles, tienen cornflakes, tienen por acá algunos cacahuates, choco crispies, galletas, hay avena, cereales, me parece que ya les mencioné. Y por allá tienen algunos otros artículos también para el cuidado de la piel. Hola Blanc, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy May, si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor regálenme su suscripción. Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en perfumería Alfa y Omega, en la que está en Colombia. Ya me habían pedido una actualización de esta tienda. Así que si quieren ver todas las novedades que les llegaron, por favor sigan viendo el video. Para que sea más fácil ubicar perfumería Alfa y Omega Colombia, cuando ustedes vengan les estamos mostrando la fachada. Recuerden que ellos están ubicados en Colombia número 36, entre la calle República de Argentina, que es hacia donde los van a girar. Justamente a una calle los deja la estación del Metrobús Argentina, o más bien está la estación del Metrobús Argentina justamente a una calle. Del lado contrario está la calle del Carmen. Ahí los están girando para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Ahorita ya es algo tarde, por eso es que ya muchos de los locales se ven cerrados. Entonces, aparte, hoy es miércoles, Semana Santa. Y lo que nos dijeron ahorita en perfumería Alfa y Omega es que ellos iban a estar laborando normalmente de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido por perfumería Alfa y Omega. En esta ocasión nos encontramos en la tienda de Colombia. Están ubicados en Colombia número 36, en el local A. Y les vamos a mostrar las novedades. Recuerden que ellos no hacen envíos por el momento. Y la venta es únicamente en tienda física. Los precios que les voy a ir mencionando ya son los precios que les respetan desde la compra de un artículo. Vamos a comenzar con este caldo de pollo Nord. Tiene un costo de 2 por 15 y cada sobrecito contiene 88 gramos. Tienen esta otra opción que es más grande. Esta tiene un costo de 15 pesos. Tiene 370 gramos. También tienen varios cereales y galletas. Entre las galletas están estas Crackets que es de 89 gramos. Igual están en dos sobrecitos por 15 pesos. Tienen Chockeys. Estas galletas están en 3 por 10. Son de 28.5 gramos. Cada paquetito trae 3 galletas. 3 por 10. Choco Crispies. También ya saben que este cereal les gusta mucho a los niños. Esta presentación contiene 315 gramos. Viene en bolsita. Y tiene un costo de 20 pesos. Aquí está la fecha de caducidad para que ustedes puedan ver. Esta es hasta octubre del 2022. De cualquier forma ya saben al momento de venir a tienda hay que confirmar siempre esos datos. En esta y en cualquier otro lugar. Por acá tienen algunos cacahuates. Estos también están en 2 por 15. Están los Maffer. Esta presentación que viene surtida. Y también están los cubiertos con chile habanero. 2 por 15. Por acá tienen jabón Elik. Está en 2 por 25. Ya viene con su dispensador. Cada botellita contiene 500 mililitros. Y el aroma que tienen ahorita disponible es el de fresa. Fresa, perdón. Por acá tienen este kit. Este contiene una arrocera. Una bolsa de Nort. Caldo de pollo de 800 gramos. Una bolsa de Nort sazonador de tomate de 200 gramos. Más la arrocera. En 155 pesos. Esta presentación que es una arrocera. Pues de tamaño medianito. Me parece que... No, esta no es. Esta ya 155. Que les digo que es tamaño medianito. Y tienen esta otra presentación. De 175 pesos. Que es esta arrocera. Viene con su tapita y todo. Esta contiene una bolsa de Nort. Caldo de pollo de 950 gramos. 12 cubos de Nort sazonador. De tomate de 10.5 gramos cada uno. 8 cubos de Nort. Caldo de camarón de 10.5 gramos. Cada uno. 4 sobres de Nort sazonador para arroz rojo. De 17 gramos cada uno. Más una bolsa de Nort. Mezcla de harina de trigo. Y proteína de soya. Texturizada sazonada con especias. De 70 gramos. Más la ollita o la arrocera. En 175 pesos. Por acá tienen gelatinas. Bueno, este nos dice aquí que es un sazonador. Para arroz blanco. De este no está aquí el precio. Ahorita lo checamos y se los mencionamos. Y también tienen sopas de pasta estrella. Esta nos dice que es sin conservadores. Y que rinde 4 porciones también. Ahorita les checamos el precio y se los mencionamos. Y tienen este cereal. Este cereal es de 1 kilo con 13 gramos. Contiene hojuelas de cereal de maíz, trigo, avena y arroz. Con granola, almendras y miel. Por 130 pesos. Las sopas cada una tienen un costo de 3 pesos. Y el sazonador para arroz blanco está en 3 por 10. Limpiador facial para caballero de Garnier. Tiene un costo de 10 pesos. Es la presentación que ayuda a retirar las espinillas y puntos negros de 50 mililitros. Por acá tienen estos productos de la marca N.R. Accessories. Que son quita esmalte. Hay igual en diferentes aromas. Miren. Son toallitas humectantes libres de acetona. Contiene cada paquetito 20 toallitas. Y están en 5 pesos. Por acá también están las mascarillas de tela de la marca Buen. Está esta de carbón activado. Tienen por acá algunas de piña. Hay de fresa. Aquí abajo tienen algunas otras presentaciones también. Y déjenme checo el precio porque no está por acá. Las mascarillas de tela tienen un costo de 3 por 10 pesos. Tienen también croquetas. Estas que son para los cachorros. Tienen un costo de 35 pesos. Nos dice que contiene 29% proteína. 12% grasa. Es de 2 kilogramos. Y pues bueno. Está en 35 pesos. Y también está la opción para los gatitos. Esta está en 30 pesos. Y miren. Igual nos dice que 31% proteína. 10% grasa. Y es con carne de res y de pollo. De kilo y medio por 30 pesos. De este lado tienen algunas cremitas para las manos. De frutas en 2 por 25. Hay pera. También tienen manzana. Hay pestañas postizas de la marca ANB Accessories. Están en 75 pesos. Así. La caja con 15 pares. Me parece. Si no estoy mal. Sí. Con 15 pares. Vamos a ver. Miren. Vienen de un solo modelo. En 75 pesos. Recuerden. Con 15 pares. Hay más opciones. Déjenme ver. Ahorita las que vemos por acá. Todas son en el número 4. Luego de este lado tienen este champusito. El Hedan contiene 6 champús de 90 mililitros. Y tiene un costo de 57 pesos el paquete. Viene surtido en cuanto a los champús. Aquí arriba. Miren. Tienen tu col de diabetes. O infantil también. En 65 pesos. Están esas dos presentaciones que ahí les estamos mostrando. Que les digo que es tu col de infantil. En 65. En la parte de arriba están los botecitos de bálsamo. Estos contienen 60 piezas. Y tienen un costo de 97 pesos. Son bálsamos para los labios. De este lado. Continuamos ahora con 5. Con cicatricure. En 180 pesos. Y nos dice que nos va a unificar la pigmentación desigual de la piel. También tienen este producto. Que déjenme ver que es. Que no lo alcanzo. Ah, vean. Viene el polvito. Que nos dice que es una forma. Una capa de color. Que oculta el 99% de las líneas de expresión. Y también trae el maquillaje líquido. Los dos productos así. Por 120 pesos. Por acá tienen también. Este desmaquillante de aceite de ricino. De este no tiene el precio. Ahorita se los checamos. Tienen también. Este producto que es para las uñas. Tiene un costo de 12 pesos. Es para manos. Uñas sanas. Quita y previene los hongos. De AN de accesorios. También tienen estas mascarillas de carbón activado. Incluye 10 sobrecitos. Esta cajita. Y están en 35 pesos. Estos miren. Son así. Ya saben. Para la zona de la nariz. En la parte de abajo. Está este producto. Que me parece que es una crema acondicionadora para el cabello. Ayuda a controlar la caspa. De 85 gramos. En 20 pesos. También hay aceite de argán. En 25 pesos. Con chanácar. Viene el jaboncito y la crema. En 25 pesos. De este lado miren. Tienen febris. Aromatizante para el alto. En 20 pesos. La pieza. Nada más está este aroma. Nos dice que nos rinde hasta por 30 días. En esta ocasión también tienen productos para estilizar el cabello. Como las secadoras de viaje. Es secadora mini. Tiene un costo de 50 pesos. Todas están en color azul con blanco. Miren. Es así plegable para que podamos poner en nuestra bolsa, mochila. Maleta, etcétera. Acá están los botoncitos. Y su cable. El cable pues no es giratorio. En 50 pesos. También tienen la plancha mini que es de viaje. Ya viene con su estuche de plástico. Para poderla transportar a cualquier lugar. Ahorita se las muestro. Hay en diferentes colores. Como lila, rosa, azul, mora. Bueno, lila que les digo. Vamos a abrirla. También tiene un costo de 50 pesos. Y es así pequeñita. Para las chicas, los caballeros, funciona muy bien. Para quienes tienen el cabello largo, para alaciarse el flequito. Y también para el cabello tienen rizadoras. Las rizadoras también las tienen en diferentes colores. Miren. Viene en esta cajita. Y esta es la rizadora. Igual es un tamaño mini. Y por acá nosotros presionamos. Y ya vamos a poder ahí poner nuestro cabello. Acá está el botón de encendido. En 50 pesos. Por acá tienen ahora los guantes de látex. En talla mediana y grande. Tienen un costo de 18 pesos. El par. Hay en diferentes colores. Como amarillo, rojo, azul, morado, naranja, etc. Cornflakes. Ahorita les decimos de cuántos gramos es. Tiene un costo de 25 pesos. También por acá tienen este mousse para peinar de Pantene. Tiene un costo de 38 pesos. Y exfoliantes de la marca Buen. Tienen muchos de diferentes ingredientes. Como baba de caracol. Tienen el de coco. El de fresa. El de perla. El de cerdito. Almendras. Y avena. Recuerden. El precio de estos es de 15 pesos cada uno. Y huelen muy rico la verdad. Y tienen. Hacen muy bien su función. Es un exfoliante químico. Nos ayuda a retirar la piel muerta de la piel. Ya sea de cara o de nuestro cuerpo. 100 mililitros. Y cuestan 15 pesitos cada presentación. También en la parte de abajo tienen jabón corporal. Este que es de la marca Palmolive. Tiene un costo de 25 pesitos. Contiene en total 390 mililitros. O tienen este producto de dial. Este nos dice que contiene colágeno. Y es jabón líquido. También corporal de 354 mililitros. El precio es de 2 por 25. Recuerden que es de 354 mililitros. Ahora de este lado miren. Tienen también cera gel de la marca Xtreme. Tienen un costo de 14 pesos con 50 centavos. Es la presentación de técnica. Es crey. También tienen diferentes. Este es el de Capri. Explosión Floral. Y tiene un costo de 32 pesos. Contiene 290 mililitros. O tienen esta presentación de 150 mililitros. Igual es 3 fijados para el cabello. En 22 pesos. Por acá. Tienen gel crema moldeadora. En 30 pesos. Es para caballero. Contiene 150 gramos. Y de la misma marca y línea. Tienen este gel creador. De piel y barba. En 30 pesos. Vienen esta presentación ya con su losificador. Y contiene 200 mililitros. Por acá. Tienen también la loción. Soy muy rica. Y en la parte de abajo. Tienen el suel de ducha. De la misma marca y línea. En 35 pesos. Fruit Loops. También tienen esta presentación. Que es la grande. Esta tiene un costo de 40 pesos. Sedal. El shampoo con ceramida. Tiene un costo de 30 pesos. Igual es la presentación grande. Tío Nacho el shampoo. Es de 1 litro. Tiene un costo de 35 pesos. Es de salar real. Y contiene extractos anticaída. Do. También este es un shampoo. Que nos va a ayudar. A una recituración completa. De enlizante. En 70 pesos. En 2 litros. De este lado. Tienen Pantene. Shampoo. Es de salar real. Está muy bonita. Nos dice que es. Para reparar. Contiene 300 mililitros. Y está en 35 pesos. Bio Vital. Este producto. Tiene un costo de 8 pesos. Con 50 centavos. Es un shampoo complejo. De queratina. Anticrere. De 230 mililitros. En 8 pesos. Con 50 centavos. Y de este lado. Tienen. Shampoo. Para los pequeños. Que es el licito de oros. En 33 pesos. Tienen la presentación verde. Que nos dice que. Se ayuda a fortalecer el cabello. Es tipo alergénico. Y sin lágrimas. Cada presentación. Contiene 250 mililitros. Tienen la presentación amarilla. Que es la de manzanilla. Y por acá. Tienen la presentación. De miel. Y de argan. Cualquiera de estas presentaciones. En 33 pesos. O de gris. También tienen este shampoo. Este kit. Déjenme ver cómo es que viene. Son así. Dos shampoos. Tres en uno. Que es para cabello. Shampoo al condicionador. Y también. Jaboncito líquido. Para el cuerpo. Este kit. Tiene un costo de 40 pesos. Por acá. Tienen el acondicionador. Sabile de 22 pesos. Esta presentación. Contiene 750 mililitros. Tienen el de colágeno. Por acá. Tienen el de gelatina. El de leche de coco. Recuerden. De cualquier forma. Al momento de venir aquí a la tienda. Hay que confirmar siempre. El precio. De este lado. Continuamos con este acondicionador. Pantene de 530 mililitros. En 58 pesos. La ternita tiene. Está muy bonita. Y viene igual con tu sustentador. El champujera. Este ya es más grande. En 62 pesos. Es la mala presentación. De 650 mililitros. Sabile también tiene shampoo. Este es con toda la pasta. Y es en su material. En 750 mililitros. En 50. Obtienen el control daño. Obligamente el equipo de Sabile en el mismo costo. Esta presentación es la mala de Sabile. Shampoo de un litro. En 55 pesos. Y en la parte de arriba. En la parte de arriba tienen el cremato acondicionador. El volario en el binario. Vamos a continuar mostrándoles más productos. Tienen esta cremita por ejemplo. Sun Tips. Esta es de granitos de café. Tiene un costo de 2 por 25 pesos. Contiene 200 mililitros. Es libre de parabenos. Rápida absorción. Y fórmula no grasosa. Nos va a ayudar a humectar profundamente. También tienen esta presentación. Que tiene un costo de 30 pesos. Es de 400 mililitros. También es una crema corporal. De colágeno y carité. Ayuda a humectar y mantener la firmeza de la piel. En 30 pesos. De este lado están las cremas teatrical. Hay diferentes. La roja es la antiarrugas. Y la morada es la micelar. Es de 400 gramos. Está en 50 pesos. También está Sabile crema. En presentación de tarrito. De 400 gramos. En 35 pesos. Tienen Pons. La Claram B3. Esta tiene un costo de 70 pesos. Es de 400 gramos. Goicochea. Esta crema es de 400 mililitros. Tiene un costo de 35 pesos. Y nos dice que ayuda a mejorar la apariencia de la piel. Uso inclusivo en zonas con moretones. Nos va a ayudar a sentir las piernas más livianas y descansadas al instante. También ayuda a mejorar la apariencia de la piel. Y puede usarse en zona de varices en 35 pesos. La de la parte de arriba es la Complete. Esta tiene un costo de 10 pesos cada presentación. Por acá vamos a continuar con este producto que es talco desodorante para pies y cuerpo. De 300 gramos en 20 pesos. Por acá continuamos con esta crema para pies. Esta es de la marca Grisi. Nos indica que es calmante. Contiene, déjenme ver cuánto. 400 mililitros y está en 25 pesos. Toallitas de Clean Bebe Absorcec con 20 toallitas. Está en 4 pesos. También tienen esta presentación de Zoom. Igual toallitas para los bebés. Son hipoalergénicas. Contiene 80 piezas. Me parece que esta está en 30 pesos. Por acá tienen lactacid. Tiene un costo de 30 pesos. Este tiene aroma floral. Y el contenido es de 220 mililitros. Otra presentación de toallitas. Estas son las Suave B. Pero, a ver, déjenme ver cuántas piezas trae esta. No le veo por acá. 80 toallitas también en 20 pesos. Sí, son las mismas, ¿verdad? Que les habíamos mostrado. En 20 aquí ya está el precio. Y en la parte de abajo tienen Blumen también toallitas. En 25 pesos. Estas incluyen en total 50 toallitas. Y son antibacteriales para manos, cara y cuerpo. Y nos ayuda a eliminar hasta el 99.9% de gérmenes y bacterias. Ahora les vamos a mostrar de este lado de la tienda que tienen estos kits de Hawaiian Tropic. Es un kit con 3 piezas. Tiene un costo de 135 pesos. Me parece que tiene el bloqueador, el bronceador y el after para cuando salimos y ya. Estamos un poquito quemados como que para calmar el ardor. En 135 pesos. Por acá tienen este también bloqueador solar que es el Kit Sport en 35 pesos. La protección es del 50. Por acá continuamos con crema para peinar, para cabellos rizados, para rizos definidos. Este tiene un costo de 25 pesos. Por acá seguimos ahora con Sabilé. Este jabón de barra de 150 gramos. Tiene un costo de 8 pesos con 50 centavos. Por acá tienen gris y neutro. Esta presentación de 200 gramos. Tiene un costo de 16 pesos. Y aquí tienen también jabón rizito de oro. Rizitos de oro, perdón. Hay en dos presentaciones, lavanda y manzanilla. Cada uno tiene un costo de 10 pesos con 50 centavos. Y en la parte de abajo está el jabón también para las mascotas, para los perros. En 15 pesos. Ahora de este lado les vamos a mostrar el Vanish. Esta presentación está en, me parece que está en 2x25, déjenme ver por acá. Sí, me parece que son 2x25. Pero recuerden por favor confirmar precios. Es la presentación de 450 mililitros. También tienen este producto de Sabilé. Que es un jabón líquido para manos de agua de coco en 15 pesos. Toallitas desmaquillantes. Estas están en 10 pesos con 40 piezas. Blumen, el gel sanitizante, gel desinfectante de 503 mililitros en 25 pesos. Por acá tienen el Easy Off, que es para quitar el cochambre de 750 mililitros. Es en presentación de spray en 30 pesos. O tienen Harpik en gel de 750 mililitros en 30 pesos. Blumen, jabón para las manos de un litro en 25 pesos. Con aroma aquí, cornflakes. Estos son de 500 gramos, tienen un costo de 28 pesos. Esta presentación ya se las habíamos mostrado, solo que vea de verles el contenido y me alcanzo. A ver, déjenme ver. 150 gramos, está en 25 pesos. Tienen también por acá estos Kellogg's Mix. Tienen un costo de 4 por 10, 4 bolsitas de estas de 35 gramos por 10 pesos. Los cacahuates de habanero también ya se los mostramos hace un momento, al igual que la sopa. Ah, miren, aquí ya hay más surtido. Esta de estrella, munición. Por acá esta de fideo con sabor a pollo. Estrellita, pero ya se las mostramos. Tienen también avena, igual hay diferentes presentaciones. Y el jaboncito, que lo mismo, ya se las mostramos. De este lado tienen chicles, estos que son píntate, así se llaman, en 20 pesos la cajita. Déjenme sacar una cajita para poderles mostrar. Miren, son de la rosa, con 40 piezas, en 20 pesos. Tienen también del fuerte, perdón, estos tomates molidos con chile y chipotle. Contiene 210 gramos y están en 5 pesos. Esta es la presentación pequeñita y tienen esta que es más grande. Esta también es pequeñita. Déjenme buscar una que sea más grande. Sí, es esta, de 2 por 15, miren. De 345 gramos, 2 por 15. Por acá tienen mayonesa, esta que es la McCormick, de... No la encontramos, 285 gramos. Ahorita les checamos el precio. Pronto lechera, tiene un costo de 15 pesos. Leche condensada de 380 gramos. Suco, sabor a sábila, en 15 pesos, con 8 sobrecitos. Así la cajita les cuesta 15 pesos. Tienen Kellogg's Nutrifibra. Estos tampoco están a precio, es de 35 gramos. Ahorita se los checamos. Crema de cacahuate, está en 60 pesos. Igual es una presentación de... No alcanzo a ver, de un kilo me parece. Ahí les van a enfocar para que veamos el precio. Sí, es de un kilo. Luego, de este lado tienen el caldo de pollo en polvo, en 15 pesos. Igual se los habíamos mostrado. Tienen este otro modelo, de 950 gramos, en 38 pesos. Igual caldo de pollo. Hojuelas de avena, estas contienen 475 gramos. Tienen también caldo de pollo de 24 cubos, de la marca que es de Walmart, en 15 pesos, con 24 cubos. Tienen en 2 por 15 el de 15, 2 por 15 el de 12 cubos. Y por acá el de 8 cubos en 5 pesos. Avena para hacer licuados, malteadas, en 2 por 15. Hay de plátano, tienen también de fresa y chocolate. Tienen esta presentación, también que es avena en hojuelas. Ahorita checamos el precio. Lentejas en 2 por 25. La mayonesa está en 25 pesos. El cereal All Brand en 5 pesos. Que es este que está por acá, que ya les habíamos mostrado. Y avena en 20 pesos. Esta presentación de cajita, también de avena, está en 20 pesos. Y por acá les mostramos la que viene en sobre. Estas de sobrecito, ahorita se las muestro. Tienen un costo de 4 sobrecitos por 10 pesos. Por acá les están haciendo el paneo de los productos que ya habíamos visto. Algunos no tenían precio. Pero ahorita ya fueron etiquetados. Se los mostramos para que ustedes los vuelvan a ver. Y bueno, chequen los precios si alguno de ellos les interesó. Este, por ejemplo, no lo habíamos visto. Y déjenme ver qué es. Nos dice que es un gel de ducha. Hay de diferentes aromas y para diferentes funciones. Contiene 250 mililitros. También otro de los productos que no habíamos visto es el Listerine. Es el de menta. Este es de 500 mililitros y está en 50 pesos. También tienen la pasta de dientes Oral-V. Esta que es para los pequeñines. Ahorita preguntamos los precios. El gel de ducha tiene un costo de 25 pesos. La pasta está... Ah, bueno, el Listerine está en 50 pesos como les habíamos mencionado. Y también la pasta tiene un costo de 2 por 25 pesos. Aquí miren, están las pestañitas que les mostramos. Y también recuerden que las pestañas se las venden por paquete. Los paquetes traen 15 pares y están en 75 pesos. Y también tienen los pads que es para retirar el esmalte. En 5 pesos cada empaque. Ahora vamos a continuar con rastrillos. Tienen diferentes presentaciones. Esta primera que contiene 24 piezas tiene un costo de 210 pesos. Luego por acá, este blister que nos dice que es el billet 3 navajas. Contiene, ay, no sé cuántas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 piezas. Tiene un costo de 210 pesos. La presentación de bolsita amarilla, igual. El blister con 10 piezas tiene un costo de 168 pesos. Por acá tienen esta presentación de rastrillos Venus, que es el rosa, en 50 pesos. Tienen esta presentación con 2, que es el billet económico. Las dos presentaciones por 18 pesos. Y tienen esta bolsita que es de 8, pero en realidad se pagan 6 y tienen un costo de 110 pesos. Acá, miren, es donde tienen las secadoras. Les comentamos que están en 50 pesos. También tienen la alaciadora en 50 pesos y la tenaza en 50 pesos. En diferentes colores. Y de este lado tienen los guantes. Igual en diferentes tallas. Ahorita vemos que está el mediano y el grande, también en diferentes colores. Continuamos con rastrillos Vick. Estos vienen dos en el paquetito por 25 pesos. Ahora, aquí tienen esponjitas. Estas que son de la marca Curtis. Las que vienen en forma de rombo son dos paquetitos por 15 pesos. También tienen estas borlitas. Igual son esponjitas. Están en 5 pesos cada paquetito. Y cepillitos faciales. Igual para podernos lavar, limpiar y exfoliar el rostro. En 2 por 15 pesos. Vamos a continuar ahora con desodorantes. Estos que son en aerosol. El Rexona de 50 mililitros tiene un costo de 35 pesos. Si es para hombre o para mujer, el mismo precio. Por acá tienen ovao. Este tiene un costo de 25 pesos. Es para dama. Esta otra vez Rexona. Para dama de 150 mililitros en 35 pesos. Otro aroma de ovao en 25 pesos. Sabile en 22. Ovao, este que les mencionamos, en 25. Y en la parte de abajo, esta presentación que viene en empaque de cristal, tiene un costo de 15 pesos. Este otro modelo de Rexona en aerosol tiene un costo de 30 pesos. También podemos encontrar algunos en barra. Este, por ejemplo, que es en presentación gris, que tiene un costo de 28 pesos. Y también tienen esta presentación en barra, que es el blanco, igual en 28 pesos. Hay rolón, este Rexona, para caballero, para dama. O también tienen el sabile en 11 pesos. Y el sabile, que es igual en formato de barra, tiene un costo de 20 pesos cada uno. Cotonetes tienen un costo de 21 pesos y contiene mil piezas la bolsa. Esperamos que este video les haya gustado y sobre todo servido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y les queremos recordar algo de la información sobre la tienda. Dirección, ellos están ubicados en Colombia, número 36A, entre Argentina y Calle del Carmen. El horario de atención en la tienda es de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 6.30 de la tarde. Las formas de venta es que les van a respetar el precio que les fuimos mencionando desde la compra de un artículo. Envíos ellos por el momento no están realizando. Y esa es toda la información de la tienda. Ojalá que el video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no nos siguen en redes sociales, se las dejo en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirnos. Al igual que toda la información de la tienda, la van a encontrar en cajita de descripción. De este lado mi foto en un circulito por si aún no se suscriben. Por favor vayan a suscribirse y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Bye.